METAMUXIL Hablemos del metamucil, es un medicamento de tipo laxante digestivo ¿Para qué sirve? Está indicado en el manejo de constipación crónica, en el alivio sintomático del esteñimiento Tratamiento del síndrome del colon irritable, usado en la constipación causada por antiácidos Usados en la úlcera duodenal y como terapia conjunta en enfermedad diverticular Este medicamento es un laxante de fibra formador de volumen Se usa para tratar el estreñimiento ocasional o irregularidad intestinal Facilita la evacuación de las heces fecales, como en caso de hemorroides El medicamento actúa aumentando el volumen de las heces fecales, favoreciendo el tránsito intestinal Forma una capa lubricante que facilita el tránsito del contenido intestinal Puede ser usado para ayudar a bajar el colesterol, cuando se usa junto con una dieta baja en colesterol y grasa saturada Usado dentro del manejo integral de pacientes con hemorroides Y en la constipación que puede acompañarse con convalescencia y senilidad Especialmente en pacientes diabéticos o bajo régimen dietético Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si alguna vez ha tenido dolor de estómago, náuseas, vómitos, dificultad para tragar Si ha tenido un cambio intestinal durante las últimas dos semanas Precaución en pacientes con fenicetonuria Debido a que contiene felilanalina Dígale a su doctor si tiene diabetes Presión arterial alta Fenicetonuria Si está siguiendo una dieta baja en sal Este fármaco debe tomarse con abundante líquido Debido a que puede originar bloqueo en garganta o esófago No recostarse después de ingerirlo Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos Como hipersensibilidad al medicamento No usar en casos de obstrucción intestinal o impactación fecal No en casos de dolor abdominal agudo o estenosis, náuseas, vómitos No en casos de sangrado rectal no diagnosticado o en apendicitis Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Dependiendo de la dosis pueden aparecer molestias como Hinchazón de la cara, lengua u otra parte del cuerpo Si sostenimiento dura más de 7 días o si presenta sangrado rectal o dolor severo del estómago Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!